Hola querida gente del mundo del crochet, ¿cómo les va? Gracias por estar acá, soy Claudia, Claudia Barreiro Gracias por encontrarnos en mi canal Hoy les vengo a traer esta flor en relieve para generar un poquito más de dificultad podría decirse entre comillas, porque en realidad es un proyecto muy fácil y queda hermosa miren como se ve de costado, queda bellísima entonces bueno, me gustó la opción de traérselas para darle un toque como distinto a las flores que no sean planas, que ya empiecen a tomar un poco de relieve es una flor muy básica, se hace en dos vueltitas y bueno, nos ponemos manos a la obra, ¿les parece? yo les voy a trabajar con un cashmilon 4 barra 7 para que sea más visible vamos a empezar, ¿sí? con un nudo deslizado, hacemos una E y ahí tengo el nudito deslizado, aprieto un poquito y vamos a hacer una cadena de 6 puntos cadena 4, 5, 6, la cerramos, ¿sí? con un anillito la cerramos, fijando que no se nos retuerza ahí estamos, ¿sí? ahora vamos a subir con 3 puntos cadenas que van a ser las veces de una vareta y 2 puntos cadenas más que van a ser la separación en total tenemos que tener 10 varetas, ¿sí? yo lo que hago, miren esta trampa hago con la colita que quedó hago un anillito siguiendo la forma del anillo mágico así ya la voy escondiendo a medida que la voy trabajando bueno, tomo material y hago una vareta 2 cadenas de separación lazada hago otra vareta 2 cadenas de separación así hasta tener mis 10 varetas contando la primera falsa vareta que hicimos, ¿no es cierto? esta es una flor muy bonita se puede agregar en la ropa como apliques podemos agregarla en algún suéter en alguna remera dependiendo del material que vayamos a usar como para darle un toque ya sea una que ya tengamos hecha 2, 4, 6, 8 ya sea alguna que tengamos hecha o para llornar alguna que ya tenemos hecha y la queremos renovar un poco o algún proyecto nuevo ¿por qué no? a ver si acá llegamos porque yo me puedo acharlar y me olvido 2, 4, 6, 8, 10 vamos a hacer las 2 cadenas de separación y vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita de subida punto deslizado acá, ¿ven como les queda escondidito ya? como lo dice yo les queda ya escondido y después cortan esa colita y ya está ya no tienen que preocuparse ahora vamos a levantar otra vez 3 cadenas simulando ¿sí? una falsa vareta 1, 2, 3 esta sería nuestra primer varetita en este tramo vamos a tejer este tramo esto se va a ir tejiendo así les cuento ¿sí? se va a ir tejiendo así en zig zag si es un estilo wingle crochet pero bueno es como un comienzo muy muy básico de lo que es trabajo en 3D vamos a hacer 4 varetas más en este sector siempre recuerden que este tipo de trabajos no es necesario hacerlo muy apretado tampoco súper flojo pero muy apretado para que tengan movimiento los amigurumi yo siempre los recomiendo así mucho más apretados pero este no ahora nos toca esta vareta ¿sí? vamos a ponernos de costado la doblamos así y hacemos 5 también 5 varetas en este costadito ahí van 3 4 y 5 si ven que no entran se empuja un poquitito ahora vamos a hacer una vareta acá en el centro ¿sí? es como que toca borde de afuera bajamos hacia el centro centro vamos subiendo hacia afuera el borde y así vamos haciendo todo el recorrido de la flor ahora vamos a hacer la del centro una varetita sola acá y vamos a volver a girar un poquito el tejido y lo ponemos de costado para tejer sobre esta vareta vamos a aflojar un poquito el material así no me tironea y acá lo tenemos nuevamente 5 varetitas 1 2 3 a mi me gusta mucho esta flor queda muy decorativa queda muy 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 decorativa y la verdad que no es para nada difícil estamos trabajando punto cadena y punto vareta nada más volvemos al al borde exterior otra vez con 5 siempre vamos a trabajar con 5 salvo en el centro que en el centro no tenemos espacio para meter 5 y vamos a poner una solita volvemos a bajar 2 3 4 y 5 nos volvemos a acomodar para hacer la del centro hacemos el centro volvemos a acomodarnos para hacer el costado la subida a medida que lo vamos llenando se va haciendo apenitas más difícil de agarrar pero ustedes lo van a poder agarrar recómodo yo porque estoy un poquito más lejos del trabajo para poder poner la cámara pero ustedes lo van a poder agarrar recómodo ahí estamos lo vamos sosteniendo siempre para que nos resulte más fácil de tejer otra vez el borde de afuera esto es todo repetitivo es una y otra y otra y otra vez así completamos los 5 pétalos 3 4 y 5 otra vez bajamos por la vareta lazada 1 2 3 4 y 5 otra vez nos toca el centro como acá están envueltas no están pinchadas las varetas porque obviamente es un anillo mágico perdón porque no las pinchamos la envolvemos el anillito que hicimos en el centro se pueden empujar un poquitito y lo vamos corriendo y lo vamos acomodando para poder trabajar más cómodo acá estoy vuelta otra vez subiendo con las 5 varetas 2 3 este ovillito que no se quiso desenroscar 3 4 la quinta ya nos queda muy poquito para terminar este proyectito como dirán se hace rápido yo no les estoy haciendo paso adelantado el video sale como quien dice crudo así que ustedes ven si yo lo puedo hacer en este ratito a ustedes también lo pueden hacer en este ratito porque les traigo proyectos muy cortitos y muy fáciles pero a la vez que queden lindos que queden decorativos que les sea útil ya quisiera ver un montón de de trabajos hechos con estas flores decorando no sé un individual decorando algún almohadón a ver cuantas tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 vamos de vuelta al centro ahí acomodo ven de vuelta me ubico en el centro para hacer una sola varetita ahora de vuelta vamos a subir hacia el costadito poniéndolos acá a veces me voy un poco pero los tengo que mirar lazada vamos a hacer 5 nuevamente 1, 2 3, 4 y 5 ya nos falta muy poquito nos falta el exterior este que también lleva 5 y ahora volvemos a bajar hacia el centro es como verán es muy simple de hacer esta flor es cuando la entendemos es facilísima y es un inicio a lo que es el crochet con relieve pero es muy bonita queda muy bonita muy vistosa y estoy segura que la van a poder usar en un montón de cosas en caminos de mesa en centros de mesa eso se puede usar le podemos hacer apliques con esta flor que es tan bonita podemos usar algún material matizado también para que le dé encima mucho color encima que la flor es llamativa y es hermosa les va a dar mucho mucho color es muy lindo proyecto y acá terminamos subiendo con 5 varetas y en la tercera cadena nos encontramos en el inicio en la tercera cadenita de subida ahí pinchamos y hacemos un nudo deslizado miren como ahora la acomodamos así sostenemos el centro acomodamos después ustedes le dan una puntadita para unir todos los centritos como hice yo acá una puntadita así para unir todos los centros y queda preciosa la flor queda muy bonita y miren que lindo tamaño que ha quedado esta quedan muy bonitas las dos y bueno espero que les guste y que les haya sido de utilidad y que la puedan usar en un montón de proyectos nos estamos viendo muy prontito en un próximo tutorial acá abajo tenemos la recuerden suscribirse al canal y poner la campanita que está por acá abajo para que les suene una notificación cada vez que yo subo un nuevo tutorial nos estamos viendo gente muchísimas gracias por acompañarme recuerden seguirme en las redes sociales en instagram y en facebook como minimupos nos estamos viendo les mando un beso grande muchísimas gracias hasta luego y y y y y y y Gracias.